Es tiempo de meditar y tiempo de amar, es tiempo de dar y tiempo de recordar, es tiempo de cantar y tiempo de regalar, es tiempo de navidad, ojalá y todos los tiempos fueran siempre así. Los embotelladores y distribuidores de Joya le desean paz y felicidad en esta navidad y en todo tiempo. Gracias.